Hoy fueron revelados los primeros resultados de una operación denominada por el fiscal general Néstor Humberto Martínez como mermelada tóxica, que dejó como resultado la captura de ocho personas y el involucramiento de un senador en el que podría ser un nuevo caso de corrupción. La investigación identificó el mal manejo de un convenio por más de 3 mil millones de pesos suscrito por el alcalde de El Peñón en el sur de Bolívar, Arlin Arias, y con deportes para construir una cancha sintética de fútbol. Las pruebas logradas por la fiscalía general indican que se dio prioridad a la obra por ser el cupo de un senador. Las evidencias acopiadas indicarían que se trata del senador Antonio José Correa, actual segundo vicepresidente del Senado de la República. Todo habría sido a través de un servidor cercano al senador de Opción Ciudadana. Además, un contratista preseleccionado, es decir, escogido a dedo, aseguraba los porcentajes a repartir del contrato. Solo la mitad de los dineros llegan a la región. Hay que pagarle un 12% al congresista y un 30% adicional que cobran los grupos armados irregulares de la región. Es decir, el Senado recibió al parecer más de 418 millones de pesos. Por esta razón, además de informar al presidente Santos, se compulsó copias a la Procuraduría General y a la Corte Suprema.